¿Por qué para diseñar un producto o un servicio hay que empezar hablando de reto o problema? Pues porque para tener un buen producto es necesario solucionar bien el problema correcto. De tal manera que lo que nos planteamos siempre no es cómo podemos ser muy creativos en algo, sino de verdad estamos solucionando un problema real, de verdad estamos solucionando el problema correcto. De tal manera que para nosotros lo fundamental es saber si estamos aportando valor a una necesidad que hay en la calle. Si no hay una necesidad en la calle el producto sobra, puede ser muy creativo pero no va a ser innovador porque la diferencia entre creatividad e innovación es que haya éxito después en esa comercialización. Entonces si estamos ideando un producto que después no ve la luz en la calle porque no lo van a comprar, pues no es un buen producto, es por eso. O sea que lo primero que hay que ver es realmente la necesidad de ese producto en el mercado. Sí, para nosotros sí. ¿Cuál es la necesidad del usuario? ¿Cuál es lo que llamamos el punto de dolor o punto de fricción de ese usuario? ¿Qué le molesta de nuestra marca? ¿Qué necesidades tiene? ¿Dónde está teniendo una mala experiencia en el journey, en el viaje que está viviendo con nosotros? ¿Dónde tenemos algún punto sin cubrir? ¿Dónde parte de la competencia le está dando algo que nosotros no le estamos dando? ¿Dónde en esa experiencia sin costuras está habiendo una costura? Por ejemplo, entre la parte off, la no digital o la digital, ¿dónde percibe una costura? ¿Dónde hay un problema? Siempre que hay un problema puede haber una solución. Si estamos ideando para algo que realmente no tiene un problema detrás, pues estamos siendo muy creativos pero probablemente no muy innovadores. O sea que la primera fase o una de las primeras fases obviamente es la investigación. Sí, indudablemente. Es más, yo creo que incluso para aquellas personas que dicen he tenido una gran idea y después esa idea tiene éxito, pues esas personas llevan un proceso mental detrás que sin duda alguna ha rozado investigación de una manera u otra. Cuando lo hacemos desde un punto de vista metodológico y seguimos un proceso con los clientes de ideación, siempre trabajamos esa parte analítica muy al principio. Desde una perspectiva muy grande, ¿qué está cambiando en el mundo? ¿Qué tendencias líquidas hay en el mundo que no son de mi sector y que sin embargo van a llegar a mi sector? Porque el consumidor se está acostumbrando a esas tendencias. Y después vamos como afinando ese embudo hasta llegar a las necesidades que el usuario concreto tiene. Y ahí nos lo planteamos bajo dos perspectivas, con el dato duro, dato duro o riguroso, toda esa parte que nos está llegando de Big Data, de Analytics, y con un dato mucho más antropológico, el que está debajo de la piel del usuario. Es en la combinación de esos datos cuando damos con la necesidad real del usuario. Bueno, que además puede solucionar el problema para unos consumidores y beneficiar a otros que en un principio podrían pensar que no lo necesitan, pero de cara al futuro, ¿no? Eso significaría que lo hemos hecho muy bien. Que es que hemos dado con ese tipo de consumidores, pues early adopters, que llamamos de algo, y hemos ideado un producto para un sector muy específico, para un nicho muy concreto, y que al final somos capaces de llegar a la masa, ¿no? Nos está pasando en la parte digital. Ideamos un producto que a lo mejor está hecho para un segmento muy digitalizado, pues si ese producto llega a nuestros padres o a otros sectores menos digitalizados, significa que lo hemos hecho fenomenal, porque satisface ambas necesidades, ¿no? ¿Eso sería, como decía tu compañera, un producto people? Eso es un producto people, significa... Si fuera fácil de utilizar por todos los usuarios, pero para nosotros un producto people es también un producto que es fácil de utilizar por los empleados, por ejemplo. Lo estaréis viendo en alguna de las grandes marcas de retail, ¿no? De nada vale que la app sea maravillosa, si luego el empleado entienda, rompe esa experiencia, no es people. Claro. María, ¿tú cómo explicarías que es un insight? ¿Inside? ¿Bien dicho? Un aprendizaje, sí. Vale. Un insight es un aprendizaje validado. Es un aprendizaje que tenemos de los usuarios que hemos validado en esa fase de investigación. Si quieres verlo de otra manera, pues partimos de determinadas asunciones cuando vamos a idear un producto o un servicio, pues toda esa parte que hemos llegado a validar con ellos, ya sea con ese dato duro o con ese dato, bueno, pues más etnográfico, más antropológico, cuando hemos logrado validarlo y es un aprendizaje, lo denominamos insight. Vale. Para que se produzca la innovación, los productos o los servicios tienen que ser deseables, factibles y viables. Sí. Hasta ahí estamos de acuerdo. Bien. ¿El proceso de creatividad tiene como objetivo principal lograr que ese producto o servicio sea deseable, no tanto como necesario? Pregunto, ¿eh? Bueno, deseable sería que realmente diera con la necesidad del usuario, ¿vale? Que le aportara valor y al final le aporta valor, un producto no aporta valor a un usuario, es el usuario el que hace que ese producto le aporte valor a él, ¿no? Entonces, en la fase de creatividad, sí buscamos, sobre todo, satisfacer necesidades. No nos preocupamos tanto en ese momento de la viabilidad de negocio, que nos preocupamos en un momento un poquito más posterior. No quiere decir que no iremos pensando en que el producto tiene que ser rentable o el servicio tiene que ser rentable, pero en un primer momento, con lo que llamamos, bueno, pues innovación people, lo que estamos es muy pendientes del usuario al principio. Claro, pero yo me pongo a pensar, ¿no? Y no es lo mismo un producto que cubra una necesidad al producto que cubra un deseo. Yo puedo desear algo que realmente a lo mejor no necesito, pero es tan válido como el que necesito. Bueno, eso es como el huevo o la gallina, ¿eh? Esto es para nota, ¿eh? Bueno, si es deseable y estarías dispuesto a pagar por ello, es que te aporta valor. Claro. ¿No? Sí, sí. Pues esa sería nuestra parte, ¿no? Si... Eso significaría que en algún punto del viaje, bueno, pues ese producto te da más alegrías. O te... Te hace la vida más fácil. Te hace la vida más fácil, te da más alegrías, te elimina una pequeña frustración, te da comodidad... Perfecto. Eso es lo que buscamos en esa primera fase. Y una vez que sabemos que nuestro producto es deseable para los usuarios, ¿en qué momento entra en juego el negocio? Mira, nosotros trabajamos con el negocio en dos partes. Muy al principio, ¿vale? Porque creo que es muy importante, antes de hacer a los equipos trabajar, que tengan en cuenta cuáles son, lo llamamos los guardarraíles, ¿no? ¿Qué tipo de innovación quiere la empresa? ¿Yo puedo innovar en una funcionalidad de un app solo? Porque solo me dejan ahí. ¿O puedo generar un producto que... 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 que disrumpa incluso el mercado? ¿Me puedo meter en otro mercado distinto? Entonces, ahí es muy importante... tener muy claro cuál es el guardarraíl que nos está dando la estrategia de la empresa. Luego partimos en una primera fase... Para mí sería el primer escalón, ¿no? Y luego después, una vez que nos hemos mantenido en ese guardarraíl, al final, donde buscamos... Nosotros somos muy de sostenibilidad, ¿no? Pero es que no hay nada menos sostenible que una empresa perdiendo pasta. Entonces, al final necesitamos que ese producto impacte positivamente la cuenta de resultados de una empresa. Y que salga de... que tenga apoyos dentro de la empresa, ¿no? Que tenga apoyos dentro de la empresa para que lo impulsen hacia afuera y que una vez que ha salido fuera sea un éxito, ¿no? Luego, sí es el momento final, pero es una parte imprescindible. ¿Cómo podemos validar que nuestro producto es deseable, factible y viable? ¿También en esa fase del proceso de diseño de un producto o servicio es necesario recurrir a la investigación? Contesteos, sí. Sí, sí. Nosotros creemos en... Los procesos que llevamos a cabo son procesos científicos y realmente trabajamos como si fuéramos como el que está investigando con una vacuna de tal manera que no solamente hacemos la fase de research o investigación al principio sino que después necesitamos comprobar si eso que hemos ideado realmente tiene un pase en la calle. Y ahí pues trabajamos con puro pensamiento científico de tal manera que otra vez volvemos a buscar el dato. De tal manera que decimos que somos muy people first pero muy data centric, ¿vale? Buscamos el dato constantemente que nos asegure si estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Al final el usuario es el centro. Sí. Y en torno a Agil a todo lo demás. Bueno, antes decíamos es el ombligo del mundo. Bueno, pero a lo mejor es el ombligo de las marcas, ¿no? Y hay que escucharla, es más, como digo yo. Hay que escuchar. Sí, sí, sin duda. Gracias. 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 Gracias.